¿Qué tal, mi gente? Bueno, esto es Paramearino Chargota, como se suele decir aquí en España, y es que, por lo visto, uno de los jueces ha estado en el programa de Sonsol Jónega, uno de los jueces tailandeses que están estudiando el caso de Daniel Sancho. Yo sigo flipando cómo directores de cárceles dan declaraciones a... Me refiero, por ejemplo, a Antena 3 o a Telecinco, o no sé, una cosa que sea una rueda de prensa para todos por igual, y otra cosa es que se esté, me imagino, obteniendo un lucro a base de exclusiva, porque al final lo que se está consiguiendo, ya sea por parte de Mañanero, de Televisión Española, ya sea por Antena 3 con Sonsol, con Tardear, con Ana Rosa, en Telecinco, por la mañana con Vamos a Ver, da igual, sea como fuere, no veo bien que, al final es verdad que Tailandia es otro mundo, según con lo que vivimos aquí, pero sí que es extraño que un juez aquí en España estuviera hablando vendiendo una exclusiva a un medio sí y otro no, en vez de dar la información en conjunto, una rueda de prensa, un comunicado, lo que fuera. Bueno, tanto es así que por lo visto este juez está diciendo que con lo que había dicho el testigo de esas 140 y tantas llamadas, un testigo que no sé si esas pruebas han sido demostradas, me imagino que evidentemente podrá demostrar que eso fue así tal cual, de que desde el móvil de Edwin Arrieta había llamado 140 y tantas veces, de que puede demostrar que realmente le estaba siendo acosado por él, pueda demostrarlo porque dicen que se pueden agarrar a eso para quitarle la premeditación a Daniel Sancho. La premeditación no cambia, o sea, la premeditación no cambia. O sea, hemos visto cómo, por videovigilancia, hemos visto cómo Daniel Sancho adquiría exclusivamente, aparte de un par de frutas que compró, adquiría exclusivamente sin ningún tipo de atisbo, sin disimular haciendo una compra grande, que metía un cuchillo, que metía una sierra, no, 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 exclusivamente todos los útiles que prácticamente utilizó. Es verdad que al final no usó un cuchillo y que no usó el papel film este de transparente, pero porque a lo mejor no le haría falta y con la sierra se bastó, ¿vale? Pero que en un principio lo compró todo a mi modo de ver, ¿no? Y a modo de ver de todos los expertos en este caso para perpetuar presuntamente el crimen a Edwin Arrieta, ¿no? Entonces ahora se podría salvar de la pena de muerte y conmutarlo a cadena perpetua por esta confesión de alguien que ha aparecido en Antena 3, insisto, sin haber demostrado las pruebas, simplemente con esa confesión. Yo la verdad que estoy flipando. Bueno, vamos a ver exactamente lo que dice el juez. En el caso de Daniel Sancho plantea una alternativa a la pena de muerte. Bueno, lo voy a poner, esto es un pelín más chiquitito, es que antes estaba haciendo un vídeo distinto con el tema del copyright, ya sabéis. Y vamos a ver, porque lo que dice La Vanguardia, hombre, es un medio digital del cual me fío muchísimo y cuando están comentando esto a pies juntillas es porque puede ser que Daniel se libre de la pena de muerte y yo ya os he dicho que yo a la pena de muerte es verdad que estoy en contra, pero bueno, es una opinión personal. Pero sí que es cierto que si fuese condenado a pena de muerte y ya luego se lo permutan, se lo conmutan a cadena perpetua, pues no es lo mismo, ¿no? Que si tiene la cadena perpetua directamente y luego lo que nos va, lo que está claro, que si no va con la pena de muerte por delante, digamos que al bajar la categoría a cadena perpetua directamente, imaginaros que simplemente es cadena perpetua, ya estaríamos hablando de años, ¿no? De lo que se trataría. Entonces, pues a lo mejor con treinta y tantos años, luego cuarenta, lo vemos en España paseando como si no hubiera pasado nada, mientras que la familia Rieta va a estar toda la vida sin su familiar Edwin, ¿no? Lastimoso, la verdad. Bueno, la pena de muerte inicialmente solicitada por la policía tailandesa para Daniel Sancho podría no ser la sentencia definitiva, en su caso, por el asesinato de Edwin Rieta. A esto se le suma que el Big Joe no para de liarla, meterse en corrupciones últimamente, que ahora están saliendo a la luz, que estaría metido de mucho antes, por supuesto, y que si era la cara visible y era el que había solicitado esa pena de muerte, pues ahora es más complicado si lo sustituyeran por otro, que todavía eso está por ver, ¿no? En una entrevista concedida al programa, y ahora son solo uno de los tres jueces del caso, confirmó que si se demuestra la ausencia de premeditación, la condena, podría reducirse a cadena perpetua con un mínimo de 15 años de prisión. Es decir, que ya si directamente no hay pena de muerte y es cadena perpetua, pues ya estamos hablando que los abogados de Daniel Sancho, en el caso de cuando tenga un abogado tailandés, pues sí que podría solicitar una extradición, ya sería más fácil, con un buen comportamiento, en fin, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, el juez también señaló que el juicio podría celebrarse dentro de dos meses como fecha más próxima, aunque esto podría retrasarse en función del tiempo que la Fiscalía tailandesa necesite para revisar las pruebas y los nuevos datos de las investigaciones. Vale, esta información disipa las esperanzas de la familia Sancho de trasladar el juicio a España, ya que según la legislación tailandesa, el caso debe juzgarse en el país donde se cometió el delito. Los crímenes ocurridos en Tailandia se juzgan por las leyes tailandeses y la Fiscalía de España no puede intervenir, aclaró el magistrado. Vale, aquí hay un doble juego de palabras, ¿vale? Una cosa es que la Fiscalía de España no pueda intervenir en lo que se ha dictaminado y otra cosa es que cuando hay un tratado en el cual, llegado una serie de años, sí se puede pedir la extradición siempre y cuando se cumplan todos los requisitos, es decir, que se haya tenido buen comportamiento, que ya haya pasado un mínimo de ocho años, decían, aunque bueno, el abogado mediático García Monte decía que en cuatro estaba fuera, no me extrañaría que al final en cuatro estuviera fuera, también os digo. En fin, por el caso tan mediático que está siendo, es una forma de, bueno, nos lo quitamos de en medio y listo, ¿no? Bueno, la Fiscalía, mientras tanto, tiene la tarea de estudiar todas las pruebas y fijar una fecha para el juicio. El juicio se podría celebrar en dos meses como pronto, es una fecha estimada si la Fiscalía tarda mucho con el proceso o si existen más pruebas, puede que el proceso se alargue. En un principio se estaba hablando de enero, bueno, por ahí va a andar, va a andar por ahí, ¿no? De enero, enero, febrero, raro sería que estuviera en diciembre, pero bueno, sabiendo que en Tailandia están deseando de quitarse este tema mediático de encima, si todo va más a prisa, seguramente se lo quiten lo antes posible. En exclusiva, el programa de Sonsole Jónega pudo acceder al interior de la sala donde tendrá lugar el juicio. Allí tres jueces profesionales dictarán sentencia y determinarán si Sancho es culpable del presunto asesinato de Arrieta. Debido a la alta relevancia social del caso, se ha permitido el acceso a la sala del juicio, tanto a la prensa como a la familia, aunque se prohíben grabaciones. Un testimonio clave. Por otra parte, la defensa está considerando utilizar como atenuante el testimonio de un individuo que denunció acoso por parte de Arrieta, lo que podría disminuir aún más la condena de Sancho. Se trata de un joven que denunció haber sido acosado y agredido por Arrieta. A ver, como defensa entiendo que se agarren a un clavo ardiendo y en este caso ha salido una persona a ganar dinero a costa de vender esto, que insisto, no sé si será verdad o no. Yo no voy ni a mancillar a Edwin Arrieta ni a limpiar una imagen que no sé si tenía. Es verdad que tuvimos en directo a una persona que tenía contacto con tres amigos íntimos de Edwin Arrieta y que nos contaban cosas totalmente distintas a lo que nos han contado, como que era una persona totalmente humilde, justa, honesta y no lo que se está contando. Pero bueno, esta persona declaró una antena 3 que recibió hasta 143 llamadas del cirujano, quien incluso llegó a agredirle físicamente. Este testimonio podría ser crucial para demostrar la coacción que Daniel Sancho se alega haber sufrido por parte de Arrieta. Insisto, ¿qué tiene que ver lo que pasará hace X años con corroborar que ha sido... No, es que como ya acosó a una persona, también lo que dice Daniel Sancho tiene que ser verdad. No, Daniel Sancho tendrá que probar... Daniel Sancho tendrá que probar que a él le estaba acosando. Lo que hiciera Edwin Arrieta hace 20 años es otra cosa. Y digo yo que este chico podría haber denunciado también, ¿no? No sé si este chico denunció acoso en la policía. Lo ha denunciado públicamente, pero no sé si lo denunció en su momento y que es lo que sucedió. Entonces, yo creo que aquí está habiendo una desinformación y un amarillismo que tanto Antena 3 como Telecinco, sobre todo las dos cadenas principales, están permitiendo ciertas licencias para que cualquier persona que tenga alguna información, ya sea un amigo por la calle de Daniel o ya sea esta persona que no ha dado ni siquiera la cara, que sin prueba, pues... O también la denuncia. Sí, creo que pusieron la denuncia, pero una denuncia borrosa, pero totalmente borrosa, entera. No sin tapar, sino entera. Incluso se puede falsificar una denuncia, ya sabéis. Entonces, yo lo que estoy pensando es que se están haciendo muy mal las cosas, que están queriendo conseguir audiencia sin razón alguna. Vamos a esperar lo que dicen los jueces realmente una vez que esta persona, por ejemplo, si al final van a coger su testimonio, la que fue Antena 3, que demuestre que realmente esa denuncia es real, que demuestre si eso puede atenuar, porque claro, lo que pasa hace 20 años no tiene nada que ver con lo que ha hecho ahora Daniel Aydwin Arrieta. O sea, ¿cómo vas a atenuar eso? Pero bueno, en fin, mi gente, yo estoy flipando con que le puedan, según este juez, conmutar si al final demuestran que no hay premeditación, cuando ya todo parece que estaba clarísimo, ¿no? Incluso el propio Big Joe ya lo había dejado claro, premeditación hay y mucha, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios, siempre respetuoso. Un saludo.